En el capítulo anterior, Fifi, Camisita y el hijo se quedaron viendo algo extraño cuando entraron a la casa sin permiso. Y ahora vamos a ver qué era. ¡Wow! Wow, un iPhone 12 Pro más color azul. Con una memoria de 128, llegue y está jugando el juego de parches. ¡Sí! ¡Wow! ¡Un tuape! Y eso te sorprende, Lidio. ¿Tú no tienes otra cosa que desigual? ¡Ah, no, no! Déjame mi wow. Yo digo wow, pues lo que yo quiero desigual. ¡Wow! ¡Un tomacorriente! ¡Venga acá, Camisita! ¿Y por qué fue tu wow? Por el wow de Lidio. ¿Y ahora qué Lidio cambió? ¡Wow! ¡Pues tu wow, entonces! ¡Ah, no! ¡Elija tu propio wow! Bueno, son panones. ¿Pero no me? ¡Ay, ya, Fifi! ¡Wow! ¡Pero diga, Camisita, ¿por qué fue tu wow? ¡Por el cover de celular! ¡No! ¡Es que no lo es pertenece a mí, wow! ¡Entonces tú tienes que elegir otra cosa buena tamposa! ¡Wow! ¡Y ahora, por qué fue tu wow? ¡Por el caigador de celular! ¡No, no, no, no! ¡El caigador va en el enchufla que yo cogí, así que ningún wow! ¡Ay, ya, hombre! ¡Soltemos tu wow en banda! ¡Tú tienes pocas creativas! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ya sé! ¡Vamos a buscar la pelota ahora que ya está jugando, es distraída! ¡Pique atrás de la pelota que nosotros andamos! ¡Ay, sí! ¡No llevando vida! ¡Vá, no, no! ¡Por si pensaste! ¡Síganme! ¡Muéltate! ¡Venga! ¡Wow! ¡Mira la pelota! ¡Oh, no, no! ¡Mira la pelota! ¡Mifi! ¡Ve, cógela! ¿Y por qué yo? ¿Por qué fuiste tú que la tiraste? ¡Ay, también fui la de la idea de entrar a cogerla sin permiso y calladito! ¡Ay, entonces sí hablan, ¿voy yo? ¿Mí? ¡Miren! ¡Mira la pelota que tú tienes en la mano que no es tuya! ¡Mira la pelota que tú tienes en la mano que no es tuya! Ahora me dé concentrado de la tarea que yo estaba haciendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Como que no te vimos jugando a Pichi con el iPhone 12 Pro Max! ¡Y de 12 GB! ¡Ajá! ¡Como que me estaba brechando, eh! ¡Ella no te estaba brechando por la ventana! ¡Ajá! ¡Te miraste! ¡Sígueme la corriente, Carmencita! ¡Ey, fue el que brechó per millo! ¡Sí, es verdad! ¡Fue el que brechó primero! Y dijiste que ojalá y se le vaya la luz para que no siga jugando en su iPhone 12 Pro Max. Y dijiste... Eh... ¡La luz! ¡Caimiceta! ¡Tú no puedes inventarte algo original tuyo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo quiero a mi tía! ¡Ya, hombre! ¡Usted es lo que me estáis quitando mi tiempo! ¡Bueno! ¡Pueda no la pelota y no mamo! ¡Gran cosa está aquí en tu casa, grande hermanita! ¡Gran vaina! ¡Es verdad! ¡Tenga su pelota! ¡Gran cosa! ¡Ah! ¡Mirá lo que! ¡Vamos a seguir jugando! ¿Qué? ¡Guau! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué acaba de ver el lío? ¡Oh, no! ¡No se podrá saber hasta el próximo capítulo! ¡Esta historia continuará! ¡A ver la nariz! ¡A ver la nariz! ¡Com però! ¡Esta historia continuará! ¡Esta historia continuará!